Todo esfuerzo y disciplina se ve reflejado en los resultados. Así fue evidenciado por parte de los deportistas de diferentes instituciones públicas y privadas, quienes se destacaron y trabajaron duro por obtener un resultado positivo en la fase municipal de los Juegos Súperate Intercolegiado. Cada participante tuvo su respectiva premiación, en el que se resalta la labor y la satisfacción de entrenador y competidor de un resultado motivante para quienes siguen preparándose en próximas oportunidades. Por parte del equipo de Enlace Noticias, felicitamos a estas jóvenes que hoy dejan el nombre de Barranca Bermeja en alto.